En las libretas descubrió palabras que le sonaron a pura magia. Les sonaron a pura música a sus oídos. Palabras como aquiescencia, alquimia, leguminosa. Joder, leguminosa es una palabra muy bonita. Tiene todas las vocales, pero es mucho más bonita que en la bélago. En fin, esas palabras como que trapicaban en su cabeza. Pero Pablito no había dejado de pensar en la guacola. En su inconsciente la guacola todavía seguía pensando la sensación de vivir, la sensación de vivir. Total, que leyendo aquellas palabras tan maravillosas y teniendo aquellos pensamientos, su mente se disparó. Aquiescencia, Coca-Cola, Coca-Cola, aquiescencia, aquiescencia, Coca-Cola, alquimia, alquilio, Coca-Cola. Ya está. No tuvo. Tuvo una revelación. La aquiescencia no es nada más que el arte en convertirlo todo en Coca-Cola. Claro, ¿cómo no había llegado antes a esta conclusión? En fin, dijo, ya está. Tengo que conseguir la fórmula mágica para convertirlo todo en Coca-Cola. Bueno, así que cerró el cofre, salió de su casa, pasando por la cojina para recoger su vetillita de agua, su paquetito de azúcar, y salió al bosque a buscar los ingredientes. Como ya era cerca de mediodía y su madre no tardaría demasiado en volver del trabajo, echó a correr. Pablito era un chico que siempre iba corriendo a todos los sitios. Tuviera o tuviera prisa, él corría. Echó a correr y al poco tiempo se dio cuenta que de su bolsillo el azúcar iba cayendo y le manchaba el pantalón. Entonces pensó que su madre le gritaría si se manchaba. Y dijo, bueno, pues tiraré el azúcar. Pero como su madre siempre le decía que en el bosque no se ha de tirar nada, pues pensó que lo mejor sería coger el azúcar, volcarlo dentro de su botellita de agua, y una vez que llegara a casa, pues tirarlo a la papelera. Y así lo hizo. Abrió su botella de agua, volcó su paquete de azúcar, cerró, y volvió a guardarse en el bolsillo y siguió corriendo, siguió corriendo bordeando el bosque. Llegó hasta el huerto de un hombre que también vivía en el bosque. Se metió en su huerto y allí había todas las verduras que no le gustan a Pablo. Todas, no faltaba ni una. Había muchas verduras que tampoco había visto nunca, pero bueno, había incluso leguminosas, pero como él no sabía lo que era, paso de ellas. Lo que sí llamó su atención era un extraño arbusto, un arbusto con chufas. No sé, un chufo, un chufero, ¿cómo se llama el arbusto de la chufa? No sé ni idea. Cuestión, un arbusto con chufas. Se acercó, las tocó y le parecieron como muy especiales. Claro, una fruta así tenía que ser un ingrediente para la quiescencia, seguro que sí. Así que las cogió y para no perderlas, pues pensó que lo mejor sería guardarlas también en su agua azucarada. Así que abrió la botella, metió las chufas, volvió a cerrarla y se la metió en el bolsillo. Y siguió corriendo. Siguió corriendo y estaba tan eufórico porque había comenzado a recoger los ingredientes para hacer la quiescencia, que no se dio cuenta que se estaba adentrando en una parte del bosque en la que jamás había entrado. Fue corriendo durante horas buscando ingredientes. No encontró nada que pensara que fuera el ingrediente idóneo. Las horas fueron pasando, el sol fue bajando y su madre seguro que ya había llegado a casa. Seguro que su madre lo estaba buscando y ya estaba enfadadísima. Así que tendría que darse prisa para acabar su receta. Se sentó en una piedra a descansar cuando le vino un olor dulce, un olor familiar. Le recortó a sus polvitos marrones que echaba su madre encima de las natillas cuando los días de fiesta preparaba natillas. Y así, que guiado por su instinto y por el olfato, pues llegó hasta una planta de canela. Arrancó un tallo, lo olió y pensó, sin duda, esto es otro ingrediente para conseguir que todo se convierta en Coca-Cola. Así, que abrió su botella de agua azucarada con las chufas dentro, desmenuzó con sus deditos el tallo de canela y los echó dentro de la botella de agua. La cerró, la guardó en su bolsillo y siguió corriendo en el bosque a través. Definitivamente se estaba haciendo de noche. Tenía que volver a casa, llevaba todo el día fuera de casa. Tenía un hambre terrible y estaba empezando a tener miedo. Miedo de estar solo en el bosque y miedo de su madre cuando lo viera. Porque sin duda, ese día le iba a pegar una bronca monumentada. Era tan oscuro ya que Pablito, que corría por el bosque porque no sabía caminar de otro modo, se chocaba con los árboles, caían las tartas, total, que Pablito estaba hecho un cristo. Todo lleno de arañazos, de moratones. Pero él, claro, no podía estar sequito, tenía que volver a casa. Tenía un miedo horrible, pero él tenía que volver a casa. Fueron pasan todas las horas. Pablito ya no sabía qué hacer, cuando de pronto le pareció escuchar en la oscuridad de la noche que alguien gritaba su nombre. ¡Pablito! ¡Pablito! ¿Sí? ¿Soy yo? ¡Sí! Era su madre. Su madre venía por él. Por fin. Se sentía muy contento de que alguien venía a buscarlo, porque definitivamente él no sabía llegar a casa. Y así, que guiado por su oído, corrió un bosque a través hasta que la lejanía vio la luz de una linterna. Sí, era su madre. Cuando se encontraron, se abrazaron muy fuerte y echaron a los dos a llorar. Su madre se estercioró de que Pablito estaba bien y que, bueno, tenía magulladuras, moratones, pero por lo demás estaba bien. Cuando se estercioró de que al inicio no le había pasado nada grave, le pegó otra alboronca. ¡Pablito, joder, esto no se me hace! ¿Cómo puedes hacerme esto? Todo el día en el bosque sin comer nada y yo trabajando. Esto no se le puede hacer a una madre. Total, que la agarró de la madre y lo fue llevando para casa. Pablito intentaba explicarle que él no quería perderse, que se había perdido sin querer, claro, y que, joder, que él tenía que hacer la fórmula de la Coca-Cola. Así, entre balbuceos, solo sabía decir aquistencia, alquimia, sensación de vivir, no le salieron las palabras. Total, que su madre, pensando que definitivamente estaba como una puta cabra, se lo llevó para casa. Cuando llegó a casa le mandó su habitación. Pablito, te has portado muy bien, quiero que te vayas a tu habitación y que me dejes preparar la cena. Esto no se me puede hacer nunca más. Pablito, indignadísimo, se fue a su habitación. Sí, pisando fuerte, porque suele hacer con mis pequeños, cuando tiene una rabieta. Pues sí, hasta su habitación. En su habitación daba vuelta, no sabía qué hacer, estaba infranquilo, cansado. Así que decidió sentarse en la cama y al sentarse en la cama, notó que algo le molestaba en el bolsillo. Sacó su botella de plástico y se dio cuenta que aquella botella no contenía agua, tenía un líquido blanco. Como Pablito estaba tan nervioso y había sido un día tan duro, con unas sensaciones tan fuertes, tenía la boca más seca que nunca, puro esparto. Así que abrió la botella de aquel mejunje extraño de color blanco, le dio un sorbo a aquella horchata mágica y, joder, qué buena está esto. Pablito jamás había probado la horchata, pero le pareció la bebida más buena y más refrescante que ha habido nunca. Sin duda alguna, mucho mejor que la Coca-Cola. Estaba convencidísimo. Al beber aquel mejunje, aquella horchata, Pablito se serenó, se sintió más tranquilo. Es más, se sintió incluso más fuerte, más mayor, porque Pablito, inconscientemente, justo en el momento en que probó la horchata, había aprendido que la quiescencia, la alquimia, la sensación de vivir, no es más que saber que la vida puede depararnos momentos de sentirnos solos, de estar tristes, de sentirnos heridos, incomprendidos o que no comprendemos nada. Pero justo después podemos sentirnos felices, podemos sentirnos queridos, podemos sentirnos protegidos. Y que eso es la sensación de vivir, no es otra cosa. Que la sensación de vivir no es algo que puedas comprar en una tienda o que tenga un único sabor o único color, porque además de todo, la sensación de vivir tiene la enorme ventaja de que cualquiera puede sentirla, cualquiera puede vivirla. Así tiene la curiosidad y el valor de perderse en el bosque. Gracias.